¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Siente alguien dispuesto a echarme en la mano? ¡No! No lo sé. ¿Habas acabado con ese critch? ¡Muy diligentemente! Si hubiese sido más rápido, igual sería tu cabeza la que estaría colgada en las paredes de su cueva o del lugar donde repose una bestia tan repulsiva como esa. A Winnie le va a encantar. ¡Ah, estás cerca de un yeti de hielo! Más peludo que Winnie y con un despertar el doble de malo. ¡En cuidado! ¡Preparado para desatar este poder! ¡Repulsante! ¡La cabeza del yeti le dará a la cabaña ese particular je ne sais quoi! Aunque he de confesar que no sé qué significa esa expresión. En mi sempiterno deseo de mostrarle a Winnie por qué me gusta tanto cazar, debemos acabar con algún espécimen de la variedad lupino cabronazo. O como dirían los legos, un lobuno gigante. ¡Preparado para desatar este poder! ¡Preparado para desatar este poder! Uno gigante, justo ahí. Ya sé que no puedes ver dónde estoy señalando, pero es el lugar perfecto, te lo aseguro. Según esta guía local, da buena suerte besar a tu pareja bajo la cabeza de un cuckoo huayac, que creo que significa algo así como bicho monstruoso y terrorífico. ¡Ve a por él! Está en mi interior. ¡Qué palabra más graciosa! ¡Cuckoo huayac! ¡Cuckoo huayac! ¡Qué ganas tengo de verla colgada de la pared! ¡Cuckoo huayac! Oye, ¿para qué vamos a celebrar una fiesta si no hay ninguna cabeza de babosa reina colgada sobre los entrantes? ¿Podrías ir a por una? ¡Ay,我知道! ¡Sí, muy bien! ¡Goodo día! ¡No! ¡Me desat Díselo a las manos Vaya, que nombre más poco apropiado No se parecía a una babosa en nada, la verdad Pero bueno, a Winnie le va a encantar